En el marco del Día Mundial del Turismo, el secretario Roberto Núñez Balión destacó que Tlaxcala se consolida como un referente al centro del país al ofrecer una amplia oferta cultural y gastronómica. En Tlaxcala destacó se promueve una política turística equilibrada, lo que genera bienestar para las familias con la derrama económica de los visitantes. Como verán entonces, Tlaxcala tiene mucho que dar a México y al mundo, y esta política del momento a la gastronomía no está solamente, como decía hace un rato, en que se coma bien, en que se vise mejor, sino hay tras de la gastronomía una serie de elementos que engloba también el desarrollo económico, empleo, crecimiento y bienestar para las familias. Lo anterior, al entregar reconocimientos a los ganadores de la fase estatal del distintivo Ven a Comer 2018, estrategia que forma parte de las acciones del gobierno federal y estatal para rescatar, impulsar y difundir la gastronomía mexicana por el mundo. En este acto, Núñez Balión entregó un reconocimiento especial a la tlaxcalteca Honorina Arroyo, ganadora del reality show MasterChef México 2017. Bueno, pues yo antes que nada le doy gracias a Dios por haber apoyado, que me fui, que así se abran muchas puertas para muchos tlaxcaltecas, muchos jóvenes, y más que nada que tengan mucha ilusión y los restauranteros, que en veces no hay muchas personas, pero que así sigan y sigan y sigan y que sean constantes, no siempre hay alta gente, pero poco a poquito vayan a dar a conocer sus platillos tlaxcaltecas y va a haber muchísima gente después. Los distintivos 2018 Ven a Comer fueron para Francisco Sánchez en la categoría Emprendedores, Francisco Molina en Restaurantes, Mariana Torres con Productos y Elvira Contreras en la categoría Cocineros, los cuales fueron reconocidos al crear u ofrecer platillos de cocina mexicana. Tres de ellos irán a la fase nacional a celebrarse en noviembre próximo. Adán Morales, Ahora Noticias.